La policía de Tuluá capturó en las últimas horas a un hombre por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de arma de fuego. El Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía en Tuluá, en vía pública del barrio San Francisco, logró la captura de una persona por el delito de tráfico, fabricación o porte de arma de fuego. Según el reporte policial al capturado de oficio mototaxista, se le incautó una pistola marca Beretta 9mm, un proveedor con 14 cartuchas para la misma. El juez otorgó medida de aseguramiento en el establecimiento carcelario. ¡Suscríbete al canal!